Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo la verdad que estoy excelente. El día de hoy voy a jugar y pasar Minecraft, pero cada 3 minutos me convierto en un mod aleatorio. El mod que voy a usar en este video se llama así... No lo sé pronunciar. Pero fue modificado por un colega mío llamado Morrelplay que tiene un canal de YouTube en donde muestra los mods que él mismo crea por medio de sus videos. Les voy a dejar su canal acá abajo para que puedan visitarlo. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos al mundo en el cual ocurre todo esto. Ok chicos, acá estamos en el nuevo mundo. Como verán, voy a apretar el F1 y van a ver que arriba dice cambio de mob en... Y en este caso, 2 minutos 35. Eso significa que cuando se termina el tiempo, voy a pasar de ser un pato a algún mob aleatorio. Y no solo voy a cambiar de apariencia, sino que también voy a adoptar las habilidades del mob en el cual me voy a convertir. Así que bueno chicos, sin más dilación, vamos a talar la madera esta que tenemos al lado antes de que se cumplan los 3 minutos, que bueno, ya nos pasamos bastante. 3 minutos parecen mucho, pero en realidad no son nada. Sinceramente, vamos a cambiar de mob bastante rápido. Y ese es el reto del día de hoy. Vamos a hacer así. Ah, esperá, miren, ya estoy por cambiar. Y voy a hacer un... o una... Que soy, que soy, que soy. ¡Oh! Soy un burrito. Bueno, como ven, el burro tiene un poco más de corazones que lo que tenía yo. Son dos corazones adicionales. Creo que voy más rápido, sí, voy mucho más rápido. Y creo que si me toca un caballo va a ser lo mismo. Por lo tanto, es un beneficio. Ok, ya piqué el hierro este. Vamos a agarrarlo. Ah, es cierto que soy un burro y no entro en este tipo de espacios. Ahí está. Opa, esto es una gruta hermosa. Y ahí justo hay un zombie, mirá. Tenemos que tener cuidado de esas cosas. Ahora vamos a ir a esta gruta, quiero buscar un poco de comida. Igual me molesta mucho el efecto del speed. Ven como que se hace bastante raro a los costados. Pero bueno, creo que es cuestión de costumbre. Acá tenemos un par de ovejas. Vamos a hacer nuestra cama. Vamos a hacernos un hache de... ¡Ah! Me olvidé de decirles eso. Bueno, ¿vieron que recién maté una oveja y como que me dio su alma? Miren, acá voy a matar a otra de otro color para que vean. Ahí está. Ahí la maté. Y fíjense que me da como el alma de la oveja marrón. Si yo la agarro, es como que la absorbo. Esto es porque el mod te permite con la X cambiar al mob que vos quieras. Pero la lógica de este es que cada 3 minutos yo me convierto en un mob aleatorio sin la necesidad de absorber las almas de los mobs que yo mate. Entonces ahora fíjense que me voy a convertir en otro mob completamente aleatorio sin que yo toque nada. Ahí va. Y soy una araña de cueva. Tengo menos corazones. ¿Pero podré picar? Sí, le di veneno. Cada vez que pego doy veneno. Bien ahí, bien ahí. Y esto me gusta, esto me gusta. Tengo todas las características del mob este, de la araña. Vamos a trepar acá y allá. Sí, 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 sí. Me trepo de las paredes. Genial. Igual que feo ser una araña, ¿no? Tipo no me gusta tanto este mob para hacerlo. Pero bueno, está interesante. Por lo menos nos tocó como para probarlo. ¡Ah! Una aldea. Holanda. ¡Una mesa! ¡Ah! Me olvidé decirles. Estamos en la versión... Ah, justo no se ve. 1.12.2. Esto quiere decir que temas como los tradeos o demás cosas van a ser muy diferentes a lo que ustedes están acostumbrados. Porque yo la mayoría de las veces hice los retos en la 1.15. Y últimamente era 1.16. Ahora estamos en la 1.12. Y mesas de trabajo como la mesa de flechas no existen. Acá, por ejemplo, está este aldeano que me tradea papel. Pero ven que los tradeos son bastante diferentes a los que yo estuve acostumbrado. Por lo tanto, la forma de pasarme Minecraft va a ser bastante diferente también. A ver, quiero este trigo. Igual me molesta estar muy abajo. A ver, a ver, a ver. ¿Y qué soy? ¡Oh! Wither Skeleton. Entonces, si yo pego, por cierta lógica, le tendría que dar efecto Wither. Sí, le doy efecto Wither. ¡Miren el palito que tengo de brazo! Deberíamos conseguir carbón. También nos deberíamos hacer una cama. ¿Esto tendrá algo para ofrecerme? ¡Ay, miedo tres bloques! Bueno, sigo sin poder entrar a las aldeas, sin tener que romperla toda. Así que me parece que voy a dormir de pana por aquí. Ahí está. Y ya dejamos esto acá para tener un punto de reaparición. Vamos a hacernos un escudo. Y vamos a hacernos un balde de agua. Por la duda de que no toque un mob de mar. Porque si no toque un mob de mar y no tenemos agua, supongo que me muero, ¿no? Y bueno, como verán las texturas de los objetos, en la 1.12 se ve bastante... ¡Oh! ¡Uh! ¡Me convertí en una bruja! Ahí viene un creeper. A ver, vamos a probar si tiramos pociones. ¡Sí, sí, sí, sí! Ah, pero son aleatorias las pociones que tiramos. ¡Uh! Tiré veneno y me contagié. Dale, ¿moriste, creeper? Me tiré el slown en yo solo. ¡Ahí está! Ahí tenemos el alma del creeper. Vamos coleccionando almas ya que estamos. Y ahora que matamos a este creeper, podemos ir a la cueva. ¿Hola? ¿Creeper? ¿Hola? ¿No me ataca? ¡Claro! Si yo soy un mob hostil, no me tendría por qué atacar. ¡Hola, anda! ¿Cómo andan los mobs? Yo también soy uno de ustedes. Si no me ha encantado ni... Claro, si lo ataco, me ataca. Pero si no... Si no le hago nada, al parecer, está todo bien. Bueno, vamos a aprovechar nuestra inmunidad. Y vamos a picar todo este hierro. Seguramente ustedes estarán viendo bastante poco. Ahora voy a conseguir carbón para que ustedes puedan ver. Acá hay carbón, ¿ven? Y fíjense que tenemos tres corazones más siendo una bruja. Igual quedan 48 segundos. Tengo miedo de estar en una cueva porque... A lo mejor me toca hacer un mob bastante grande y se me complica estar en la cueva. Por ejemplo, no sé, que me toque un ghast. Me tengo que quedar de por vida en la cueva porque no voy a poder salir. Porque el ghast tiene una hitbox bastante grande. Sinceramente, se me va a complicar mucho y no voy a poder salir de esta cueva. Y somos... Ah, bien, nos tocó. Nos tocó de vuelta el wither. Supongo que tampoco me ataca el creeper, a ver. No, no, me mira feo pero no me ataca. Ok, decir que no me atacan porque si no ese creeper me hubiese matado. ¿Cuánto carbón tenemos ya? Tenemos 52, ¿qué estamos haciendo? Voy a craftear un poco de pan ya que tengo trigo. Uh, ¿qué soy? ¡Un lobo! No me di cuenta que cambió, o sea, estaba bastante distraído. ¿Tenemos alguna habilidad especial además de ladrar? No, no hacemos nada. Creo que vamos un poquito más rápido igual, ¿no? O es mi ilusión. Bueno, somos un poquito más bajos. Tenemos una manito bastante tierna. A este lobo le vamos a poner unos pies así va corriendo bastante rápido. A ver si le quedan bien los pies. O sea, ¿se verá la armadura? No, no se ve, no se ve. ¿Me atacarán siendo un perro los mobs? Por lógica, sí, porque ya no soy un mob hostil. A ver, vamos a acercarnos a este creeper. Sí, 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 me ataca, me ataca, me ataca. ¿Me ataca? No, no me ataca, no me ataca. Hola. No, no me ataca. ¡Oh, soy una araña! ¿Enveneraré? No, no enveneno, no enveneno. Pero supongo que me tengo que estrepar de las paredes, a ver. Sí, 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 sí. ¿Qué completo que es este mod? Esto en la batalla final con el dragón va a ser épico. Porque piensen que no va a ser necesario llevar flechas porque a lo mejor, qué sé yo, somos una araña y nos trepamos a las torretas y explotamos los cristales de esa manera. O, por ejemplo, somos un Blaze y supongo que puedo tirar bolas de Blaze y destruir así los cristales. Matar, pero de una manera que no se imagina. O sea, siendo una araña, mido un bloque y el Enderman mide tres. Ahí está. ¡Uh, me pegó igual! Me pegó, me pegó, me pegó, me pegó, me mata. A ver, ¿a dónde voy? Es que no tengo campo de visión, no puedo ver nada. ¿En qué me convertiré? ¿En qué me convertiré en el camino? A ver, algo fuerte dame, algo fuerte. ¿Podemos volar? Sí, 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 somos grandísimos. Tengo resistencia al fuego y soy enorme. Vení Enderman, vení, vení, vení. Vení que te tengo que decir algo. Vamos a rato esto. Ya soy muy grande igual, ¿eh? A ver, aprieto la B. ¡Sí! Muéranse, muéranse, muéranse. ¿Dónde está el Enderman? Ya mirá. ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó, eh? Uh, lo exploté. No, si me dio Ender Pearl creo que se... Ya, uno, eh. La espada no la tengo. Vamos a buscar la espada. No puedo agarrar esto. Enderman, acá está. ¿Pero le pego o no le pego? ¿Pero no lo mato? ¿Cómo lo mato entonces? Ahí está, ahí leí, leí, leí. Claro, si le tiro directamente me parece que no lo mato. Tengo que pegarle al lado y que se queme. Uy, ¿ahora qué soy, ahora qué soy? No, ¿qué es esto? Oh, me dio Ender Pearl. ¿Ender Pearl? No, ¿y qué me atacaron? ¿Qué soy, qué soy, qué soy? Soy un calamar. No puede ser que soy un calamar y me estoy ahogando. Me estoy ahogando y me ahogué yo en la vida real. Por favor, por favor, no me... Qué asco. No, no, no sobrevivo con esto. Me estoy pasando mal, ¿eh? No, 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 no. Me muero, soy un calamar. O sea, necesitamos agarrar las cosas y como que resetear el tiempo. No, todo esto desapareció. Acá está, acá está, acá está. Hasta ahora es el peor mob que me tocó, el más inútil. Ya sé que soy un calamar, pero necesitamos avanzar por lo menos un poco. Acá tenemos bloques. Opa, vamos a ver qué nos toca, chicos. Ya vamos a dejar ser un calamar, ¿ah? ¡Pikman! Bien ahí, miren, y ahí sí se me ven las botas. Tenemos resistencia al fuego. Eso en el Nether es esencial. Tenemos un minuto para picar todo el hierro que haya en esta parte. A ver qué me toca. ¡Oh! Soy un zombie gigante. Miren, no entro acá. No, voy relento. No, no me sirve absolutamente nada. Simplemente soy gigante. ¡Ay, encima no puedo poner bloques en el piso! Este es el mob más inútil que nos puede llegar a tocar. Y si queremos saber talar esto... No, no llegamos. Bueno, lo único que vamos a hacer entonces es caminar hasta que encontremos algo. Ah, bueno. Unas llamas. ¿Qué hacen las llamas además de hacer nada? ¿Escupiré? A ver. ¡Sí! Hola, necesito hierro. Acá hay hierro. Bueno, este reto al final terminó teniendo su dificultad porque hay algunos mobs que son inútiles para ciertas tareas. Bueno, vamos a ir cerca al río Lava S porque en breve nos vamos a ir al Nether y vamos a buscar una fortaleza. ¡Una araña de cuepa! ¡No! ¡No me ha dado daño por caída! No sé si armarme el portal ahora... Sí, voy a armarme el portal ahora. A ver qué nos toca. ¡Oh, genial! Una bruja. Uf, si Ana por aquí. Listo, ya tenemos el portal. Necesitamos grava para prenderlo ahora que lo pienso. Aunque lo podemos prender de otra manera. Sí, lo vamos a prender de otra manera. Se quemó el bloque pero no quemó el portal. Agarrar. Agarrar. Necesitamos grava también. Allá hay grava. Ya fue. Vamos a prender con un encendedor. ¿Qué somos? ¡Oh! ¡Un hombre de nieve! ¡No, no, 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 no! No puede ser, no puede ser. ¡Uf! Somos un patético hombre de nieve. ¿Dónde está mi escudo cuando lo necesito? No tengo el escudo. Ok, miren. Vamos a aprovechar a hacer nuestra armadura ahora mismo. ¡Uh! Nos está queriendo matar pero ya nos vamos a convertir en algo. Nos convertimos en... Un mismo esqueleto. Yo digo, ¿no? ¿Nos quemaremos? No. Sí, nos quemamos, nos quemamos. Está bastante bien hecho este mod, ¿eh? Fíjense que... O sea, son todas las características. Me quité la armadura porque se me gasta la durabilidad, si no. ¡Ah! Se prendió el portal. Se prendió solo. Vamos a convertirnos en los que nos convertamos dentro del Nether. Espero que no sea un calamar. ¡Uh! Si nos convertimos en algo del agua. ¡Oh! ¡Fortaleza! Por favor, por favor. Una araña. Listo. Necesitamos un escudo ya. Ahí tenemos varios blazes, los cuales vamos a atacar individualmente. ¿Se spawnearán? ¿O se omitirá esto de que spawnean cuando yo estoy al lado? No, sí, spawnean. Spawnean. Dos, uno y... ¿En serio? Me convierte en un mob de cuatro corazones para pelear con blazes. ¡No! Corre, 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 corre. Imposible matar blazes con este skin. Somos un simple burger fish. Que encima creo que no hacemos nada. A ver. ¡Oh! ¡Me teletransporto! No, esto no me sirve. Definitivamente no me sirve. Bueno, voy a tener que hacer un camino hasta allá. A cocinar. Una bruja. Perfecto. Esto me gusta. Esto me gusta. Lo maté con tres porciones de daño. Ahí ya lo maté. Me convierto, ¿eh? Me convierto. Espero que no sea un calamar. Nada más. Nada más. Bien. Un caballo. Perfecto. Ah, pero me atacan. Ok. Eso no es tan perfecto. ¡No! No, no puedo creer. No puedo creer que me estén atacando todos. Por favor. Por favor. No quiero morir, de verdad. No quiero morir. No quiero morir. Dale. Sos un caballo. Sos un caballo forzudo. Por favor. ¡Oh! Tengo siete varas igual, ¿eh? Todo un potro el pato asado. Todo esto que tenía lo pude haber perdido. ¡Upa! Me voy a caer de acá. Me muero, ¿eh? No, peor que peor. Acá llego a tocar un fueguito y me muero. ¿Los blouses no se morían con las bolas de nieve? Lo voy a intentar. Si no, bueno, de última me sirve para bloque. Y... ¡Perfecto! Un pigman. Estoy en mi salsa y encima tengo resistencia al fuego. Y lo maté. Por favor, necesito una vara por lo menos más. Ya tengo una vara más. Vamos a investigar esta fortaleza a ver si tienen algún gofre de diamante. No quiero estar muy... ¡Uh! Esto, esto. Casi me olvido de esto. Un burrito. Y... No me sirve de nada. Con esta skin me atacan. Me pegaron. Acá tengo el arma de Wither. Me tengo que volver, ¿eh? Me tengo que volver en vez de investigar esto. Vamos por este lado. Vamos por este lado. ¿Qué somos? ¿Qué somos? No. Un ocelote. No. No, 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 no. Vamos a recuperar otras cosas. No encuentro el portal, ¿eh? Vale, tranquilos. Tenemos nuestro tiempo. Estaría bueno matarnos y volver a empezar por el tema de la comida. Nos convertimos en un oso polar. A ver, esta cosa yo la conozco. Ah, ya está, ya está, ya está. Ya vi rígolaba. Ahí está. Bien. En serio, con esto no puedo hacer nada. Me tendría que suicidar, ¿saben por qué? Porque voy a quedar en un corazón. Y me voy rápidamente al portal. Necesitaba morir porque si no moríamos ahí, moríamos en otro lado. Así que a ver, ¿en qué me convierto? No, me convierto en un zombie encima. Yo no sé si lo voy a recuperar, ¿eh? Yo sigo con la ilusión de que las cosas siguen ahí porque me parece que tienen que estar cargados los chunks. Entonces están las cosas. Y yo al estar acá, no están cargados los chunks del nether. O eso supongo. Este no puede volar, ¿no? No, no puede volar. Lo que yo me pregunto es por qué no estoy rompiendo todo como hace un wither y por qué no puedo tirar cabezas ni nada. ¿Será que me tengo que recargar todos los corazones para que pase eso? Sería una locura, ¿eh? De todas formas, es muy grande este. No sé si voy a entrar por el portal. Permiso, ¿puedo entrar? No, no puedo entrar. A ver. Perfecto, un slime. Me sirve de ser un mini slime. No creo que me ataquen. No, no me están atacando. Sí, siguen estando, siguen estando. Perfecto. Todo está el portal. Acá está, acá está. Nos volvemos, chicos, con las varas de Blaze. Mi teoría esta de que los chunks no estaban cargados y puedo recuperar las cosas era cierta. Somos una araña. Perfecto. Bien, la araña va mucho más rápido. Encima creo que somos una araña de cueva, sí. No veo entrar, manse. Y voy a hacer un caballo. ¿Podemos saltar alto? A ver. Uh, sí, podemos saltar alto, podemos saltar alto. En este tipo de biomas, en las mesas, hay mineshaft a veces. Esto significa que puede haber libros encantados. Vamos a explorar un poco. Me acabo de anotar las coordenadas en dirección a la aldea. Cosa de no perderme. Qué lindo lugar, ¿no? No, soy un silverfish. ¿Haré algo? No, no hago nada. Opa. Ah, me oculto los bloques. Claro, pero ¿qué me sirve? Soy un bloque ahora, pero ¿qué? Me voy a... Por la duda me guardo las coordenadas ahí. Le saco una captura. Por la duda que me mueras sofocado porque no sé qué va a pasar ahora. Sí, mirá, te dije. Soy un burrito. Bueno, me voy a volver a buscar las cosas. Y voy a ir en busca de algún desierto o algo por el estilo para conseguir más Endermans con mayor facilidad. Conejo, que no tiene ningún poder. Ah, sí, saltar alto. Queremos el trigo. Horno para mí. Bueno. Oh, Wither. Vamos a ahorrar todas las zanahorias estas. Rompemos la cama que ya tenemos. Las llevamos con nosotros. Bueno, entonces, el objetivo estaría bueno que sea seguir el ojo. Encontrar la Stronghold. Vamos a ver si podemos con este solo ojo. Es para allá. Solamente tenemos ese ojo. Espero que no se me rompa. Estaría bueno encontrar la Stronghold y, bueno, ver qué hay ahí dentro. Si encontramos alguna Ender Perla ahí. Cuántos ojos nos faltan. Siempre está bueno ver ese panorama cuando tenés que conseguir las perlas de Ender matando a Enderman. Entonces creo que la mejor opción es hacer esto que estoy haciendo ahora. Que tenemos una bruja. Mineshaft. Acá. Minecraft. Bueno, un pico nuevo. Todo esto nos sirve para encantar. Y poco más, chicos. Eso, hay una araña. Subimos la montaña. La araña es ideal para la exploración. Allá hay desierto. A ver. Y es para acá. Cambió de rumbo. No, y se me rompió el ojo. Yo me entiendo que esto es como una flecha. Y acá tenemos el desierto donde vamos a encontrar todos los Endermans que nosotros necesitamos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es poner esta cama acá. Vamos a dormir acá. Ahí está. El spawn point. Ya lo tenemos ahí. Vamos a dejar las cosas importantes por las dudas. Ahí tenemos más hierro. También lo vamos a aprovechar este tipo de cosas. Y me parece que ya subimos por acá. Vamos a poner cocina al hierro. Vamos a explorar el desierto. Creo que no es un desierto grande encima. No, no es grande. Y vamos a construir un barco. Que soy un Silverfish. Quiero ver si pongo un bloque solo. ¿Qué pasa con este Silverfish? Si al final se puede meter o no. Listo. Ahora soy el bloque. ¿Qué pasa ahora que soy el bloque? Nada. Ah, y otra vez me voy a tener que llegar acá. Nos vamos a transformar en... ¡Oh! Somos una Shulker. Espera que te he bugueado. Espera, supongo que... Si aprieto la B, mete el transporto. No. Oh, estoy bugueado. Ok, yo ya puse la dificultad difícil. Ya está anocheciendo. Ahí me desbugueé. Soy un aldeano. Espero encontrar Endermans. Eso sí. Hasta ahora nada, chicos. Allá. ¡Sí! Viene ahí. Y bueno, y agarramos esto. ¿Qué soy? No, soy un lorito. ¡Uh! Vuelo, 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 vuelo. Terrible mob. Opa. ¿Qué onda, loro? Estamos matando a un Enderman siendo un loro insignificante. Sí. Oh, no lo puedo creer que me haya dado un del perro. El loro es lo mejor que hay. Tiene poca vida, pero está ido. Allá hay una aldea. Y acá sigue el desierto. No, sin el loro esto no lo hubiera... Y una pirámide. No puedo creer que haya encontrado todo esto. Es como si tuviésemos el creativo. Enderman, acá hay un Enderman. Allá hay otro Enderman, allá. Bien. Ay, no me matan encima los mobs. Tengo inmunidad, mato Endermans. Oh, me dio, me dio, me dio, me dio. Rápido, rápido, tenemos que buscar otro. Bien. Y somos... Este no hace nada, ¿no? No, no hace nada. Por lo menos tenemos la inmunidad. Cinco Ender Pearls. Allá tenemos Endermans. Dos. Le pego con el hacha porque... Mirá, me dio Ender Pearl encima. Yo no lo puedo creer. Le pegué con el hacha al anterior porque... ¿En serio? Pero estoy teniendo una suerte descomunal. Siete Ender Pearls en una noche. Ser un loro fue lo mejor que me pasó. No, somos una shulker. Yo quiero saber qué hace la shulker. A ver. Ay, no. La shulker está abuida, ¿eh? Solo va a quedar a esperar. Por suerte no me estoy muriendo. Ahí está, por fin. Zombie Pikmin. Acá estamos en la aldea. Y tenemos una herrería en la aldea encima. Meh, bastante, bastante mal. No, vamos a dejar las cosas acá importantes. Todo esto lo vamos a dejar acá. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la pirámide. Y yo soy tan torpe que seguramente por alguna manqueada pueda llegar a morir. Así que vamos por aquí. Vamos a romper esto. Así no hay problemas. Una armadura de caballo de diamante. Esmeraldas. Y realmente no sirvió de nada. No nos dio ni un libro encantado, nada. Nos vamos. Estos son zanahorias, no son papas. Opa, se convertí en... Ah, una vaca. Mirá, la primera vez que somos una vaca. Se está haciendo de noche. Listo, ya se hizo de noche. Se sigo siendo una vaca. Vamos a ver si los mobs no se atacan. ¿Es de acá tenemos una araña? Sí, no atacan, no atacan, no atacan. Quiero matar a ese Enderman. ¿Así lo puedo atrapar por lo menos? ¿Así no se escapa? No, un lobo. Peor que peor. Por lo menos tengo la inmunidad. Vamos, es bueno Enderman. Sí. Bien, con este sí tengo inmunidad. Lo único que en la cámara de primera persona como que soy más bajito y no veo bien a la distancia. Entonces capaz que me conviene usar el F5. No, esto me atacan, eh. De todas formas ya está amaneciendo. Bueno, ya creo que vamos a ir volviendo a donde estábamos antes. Vamos a intentar encontrar el Stronghold. Otro blanco. Voy extremadamente rápido con esto. Y acá están los hornos. Que obviamente siguen cocinando porque no estaban cargados estos chunks. Pero ya van a terminar. Me convierto en una bruja. Vamos a ir a buscar el Stronghold con una bruja. Pero esos ojos más. Vamos a dejar estas Ender Pearls acá. Bueno, según la flecha queda para allá. Ok, es para allá. Sigue siendo para allá. Oh, queda por acá, eh. Queda por acá. A ver, por acá. Sí, definitivamente. Estamos muy cerca ya. Yo pienso que debe ser exactamente por aquí. A ver, sí. Uy, justo. Podemos ir por acá. Ay, no puedo. Necesito esperar a que no sea más un caballo. Ok, un Creeper. Podré explotar. O sea, el Creeper explota. Ay, no sé si probarlo. Bueno, miren, chicos. A lo último del gameplay me voy a despedir explotando como yo pienso que voy a explotar. Ahora, ahora no lo voy a hacer porque, bueno, estamos en medio del gameplay. Vamos a ver una escalera tipo caracol. Y así va a ser mucho más fácil. Acá está, mira. Ja, ja, ja. Ay, no te la puedo creer que aparecía acá nomás. Y ya tiene un ojo, mira. Nos faltan poquitos, ¿eh? Nos faltan poquitos. Necesitamos cofres. ¿Por qué? Porque los cofres pueden contener Ender Pearls. Acá hay un cofre, mirá. Oh, un diamante. Bueno, bueno. Poder 4, eficiencia y paso helado. Nos sirve un poco. Eficiencia, filo. Neh. Yo en el anterior reto había visto doble biblioteca, pero no sabía que podía haber. Filo 3, poder 4. No, no, rey, no. Y no. Acá tenemos otro cofre y... No, pues un montón de manzana. No, no, no. Oh, ese está bueno, ¿eh? Porque tenemos más vida. No, chicos, vamos a tener que ir a buscar Endermans de la manera tradicional. Vamos. Bien, necesitamos un Enderman. Dos. Una, 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 una. No lo puedo creer. Bueno, vamos a anotar las coordenadas de esto. Ahí está. Y media, encima media Ender Pearls. No, no, necesito agua, necesito agua. Listo, chicos. Hay que esperar, no queda otra. Ok, el patético hombre de nieve. Acá está. Con este hierro podemos hacer un yunque. Y con el yunque podemos unir los libros. Ponemos el yunque acá al lado. Somos un Burger Fish. Vamos a agarrar estos dos filos. Tenemos un filo 4. Por lo menos tenemos una espada con filo 4. Pero eso está bueno, ahí va. Nosotros tenemos 3 flechas. Nada más. Lo que vamos a hacer es hacer un arco. No tenemos infinidad, nada. Recuerden, solamente tenemos 3 flechas. Que la vamos a usar por si se nos complica. Me voy al Stronghold. Un perrito. Agarré flechas, ahora tengo 5. Vamos a matar este esqueleto. Tenemos más flechas. Me parece que voy a hacer esto, eh. Voy a agarrar un poco de flechas. Allá está. Tenemos 22 flechas. Genial. Perfecto, otra Ender Pearl más. ¿Qué somos? ¿Otra vez esto? Nos tocó dos veces seguidas esta. Este, bueno, esto. 25 flechas. Ok, vamos a dormir. ¿Cuando dormimos se resetea el cronómetro? ¿Será? No, no importa, no importa. Estoy un poquito confundido, eh. Acá está la torre. Era acá el Stronghold. Voy a tirar otro ojo. Supongo que creo que estoy tirando los ojos de vuelta. Ah, era acá, era acá, era acá. Ahí está. No, nos falta uno. Vamos a poner viola. Ok, vamos. Tengo 25 flechas. Las tenemos que utilizar de manera inteligente. El dragón es tan difícil. Voy a aclarar que es tan difícil. Eso significa que puede mandar a volar con total facilidad, si quiere. Tenemos que tirar con total precisión. Tipo, si no estamos seguros, no hay que tirar. Por ejemplo, aquella yo estoy seguro. Ahí. Perfecto. Aquella también está fácil. Esta creo que va a costar un poco. Pero dentro de todo. Ay, no. No. La última que tiró. Bueno. Oh, soy un creeper. Ahí va. Creo que voy a ir a buscar las flechas porque me sirven de mucho. No. A ver. Esflote, esflote. Vamos a agarrar las cosas. Vamos. ¿Cuántas flechas tengo? 20. Sigo teniendo 20. Ahí está. Ah, está complicado. Tenemos 20 flechas. No, no se va a poder. Oh. Y ahora qué, dragoncito. Y ahora qué. Que soy un dragón yo también. Voy a destruir mis propios Ender Crystals. Pero si yo te tiro. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no se explota. Vamos a hacer así. Bueno. Vamos a hacer así. No puedo hacer nada. ¿No puedo romper mis propios Ender Crystals? ¿Qué hago entonces? A ver, voy a tirar Ender Pearl a lo más alto. No puedo tirar Ender Pearl tampoco. Ahí está. Ahí vas a hacer otra cosa. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Un esqueleto. Rápido, rápido, rápido. Vamos a aquella. Sí, la destruí. Sí. A ver, ¿cómo puedo hacer esto? No, por favor, por favor. No, te la puedo creer. Me mató en el aire. Y va a ser un Water Drop épico. Necesitamos recuperar todas esas cosas que seguro están esparcidas por todos lados. Pero ya destruimos varias torres. Creo que nos queda nada más lo de las jaulas. Pero. Acá está todo esparcido. Vamos a comer una manzana. Acá estamos de vuelta. A ver qué es. ¿Qué es? Bueno, está bien, está bien. ¿Cuántas flechas tengo? 10. Sí, yo estoy seguro que acá le pego. Bueno, voy a tener que hacer la táctica ninja. A ver si me sale. Ok. Pensaba que iba a salir mejor, ¿eh? Sinceramente pensaba que iba a salir mejor. No. No lo puedo creer. ¿Por qué mido 3? Estoy rompiendo piedra con la mano. Ahí va. Llegué más rápido rompiendo piedra con la mano que esperando. Necesito recuperar las cosas. Es la prioridad ahora. Pero dale, recién llego. Recién llego. ¿En qué me voy a convertir? A ver. Perfecto. Este me gusta mucho porque tengo dos corazones más. Ahí va. Tenemos algo para pegar. Tenemos las flechas. Tenemos Center Pearls para subir. Oh, podemos prender con TNT la otra. Necesitamos caer con un Water Drop. Por más loco que suene eso. Uh. Listo. Necesitamos llegar allá arriba y plantar una TNT. Bueno. ¿En qué me convierto? Un perrito. Un perrito para pelear con el dragón. Necesito un Ender Pearl. Y recuerden que estamos en difícil. Por lo general, no uso el difícil. Es imposible. Necesito otro mob. Todas mis cosas. Allá. No lo puedo pegar. No sé por qué. No sé si en esta versión no se puede. No sé cómo no me mató. Corre, 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 corre. No, ya me muero. Era inevitable. ¿Y qué soy? ¿Cómo no? Ser un zombie gigante. En esta plena circunstancia. Y me convierto en... Un Iron Golem. ¿Cuántos bloques mide un Iron Golem? Espero que 3. Me parece que mide 4. Y no voy a entrar por ese tunelcito porque... Es que voy a tener que destruir muchos bloques. A menos que... Miren lo que estoy haciendo por entrar al portal. Yo calculo que acá abajo debe estar el portal. Pero no estoy seguro que hará nada. Ya me voy a convertir en otra cosa. Una araña. La araña entra por acá. No entra tampoco por acá. Entonces seguiremos bajando por acá. Y... Bueno. Una araña más chiquita. Vamos a ver. Uh. Con esto podemos ir a destruir la torre. Déjame intentarlo. Te lo pido por favor. Miren, miren. Miren esto lo que voy a hacer. Tengo el poder de la araña. No, 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 no. Tengo daño. Está. No me podés hacer daño. No me podés hacer daño por caída. Chau. Mirate esta. Mirate esta. Tomá. Algo de vida le voy a quitar. Ahí cayó. Pero se va rapidísimo. ¿Qué soy? ¿Qué es esto? Ah, es un esqueleto de hielo. Ahí va. Tomá, tomá. Bueno. Termina acá. Ahora sí, eh. Ahora sí. Es mi turno. Le queda la mitad de la vida. Baja dos veces y lo puedo matar. Soy una bruja. Sí, sí. Le faltan unos cuatro golpes. Cinco. Y ya está. Bueno, le faltan más. Pero se entiende que... Está funado. Siendo una bruja, acabo de matar al dragón. Oh, esto sí que es épico. Acá tenemos el alma del dragón. Vamos a agarrarla. Bueno, este va a ser el saludo más raro que van a ver hoy. Y bueno, chicos. Una vez más, al lado del portal al Overworld. En este caso, siendo un creeper y con un reto cumplido. Me despido. Chau. 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 Chau.